Podría llevar a cabo ayuntamiento en próximos meses el primer embargo de un predio en lo que va la administración. El coordinador de fiscalización y cobranza de la Tesorería Municipal, Luis Aragón Negrón, habló sobre este caso con un predio ubicado a la altura del kilómetro 29 de la zona sur de la isla, junto a la Laguna Colombia, propiedad de una extranjera. Como fue publicado en el edicto, Francesca Mabarak Giunta. Entonces esta persona, al hacernos los informes, las diversas autoridades con las que colaboramos, no le apareció un domicilio en el territorio municipal. Por eso se procede, conforme lo marca el Código Fiscal, a notificarle por edictos. Este procedimiento está en la etapa de liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Se realizan trámites administrativos para llegar a una resolución donde se le haga saber a esta persona exactamente cuánto debe con sus recargos y actualizaciones. Aunque no supo precisar el monto del adeudo de la extranjera por pago de impuestos, dijo que son un promedio de cinco años que debe al ayuntamiento. Dijo que a la fecha no han podido notificar a la extranjera, por lo que se optó por hacer notificaciones en un medio escrito de circulación local para informar a la dueña del predio sobre su pendiente. No lo recuerdo ahorita exactamente, pero creo que tiene aproximadamente cinco años de retraso. Entonces, ¿qué va a suceder? Que una vez que se vayan haciendo todos estos edictos, se le notificará exactamente su adeudo y, en caso de que no lo cubra, ya estaríamos hablando de la posibilidad de un procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo ese adeudo en favor de la tesorería. Asimismo, Aragón Negrón dijo que será en promedio de dos meses que sigue el procedimiento con este predio, en el que de haber una respuesta nula por parte de la propietaria, el terreno será embargado por el ayuntamiento para luego ser subastado, proceso que dijo será público y transparente. Pues mira, la verdad no recuerdo exactamente ahorita la cantidad, podría ser dependiendo cuánto sea su monto anual. Sin embargo, sí ha habido la total disposición de nuestro tesorio municipal, el contador Antonio Baduy, y con los lineamientos de nuestro presidente municipal, el señor Freddy Marrufo, de solucionar este tipo de adeudos y, por lo tanto, si la persona se presentara con la voluntad de hacer su pago, habría la posibilidad, no se está negado a que exista un convenio. Sí, bueno, estamos hablando como de un lapso aproximadamente unos tres meses del proceso de la liquidación y, posteriormente, el procedimiento administrativo de ejecución. Cabe destacar que este predio abarca un considerable número de hectáreas y, a la fecha, ya está causando polémica entre la comunidad, ya que quien se ha hecho de los terrenos de Villa Xixín podría estar esperando a que este predio salga a remate, debido a que vendría a ser redondo su proyecto, ya que sería por donde podría tener un acceso directo de la carretera hacia las Villas Xixín y no tener que usar el mismo camino de acceso del Parque de Punta Sur. Pues sí tiene, digo, 10 de hectáreas, no la recuerdo exactamente, pues es una información que nosotros en realidad no manejamos, nosotros manejamos la cuestión del adeudo. Sí, posteriormente a un embargo, si no hay un pago a pesar del embargo, se saca remate el predio. El remate es en subasta pública y cualquier persona puede participar. Bueno, el remate se hace por un avalúo conforme a la ley, si existe un remanente, pues estará a disposición de la propietaria del predio. No sé si me explico. Nosotros lo que hacemos efectivo, pues para nosotros es definitivamente el impuesto omitido con sus recargos, actualizaciones, multas. Sí, totalmente, de hecho el remate se publica, se convoca públicamente a un remate, no es una cuestión que se maneja internamente. Así como públicamente se hace la notificación por edictos, públicamente se convoca a cualquier persona que quiera participar como postor y reúna los requisitos para participar en el remate. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.